El viernes 15 de agosto es el último día de la Feria de Coim y en el Parque de San Agustín se ha programado que desde las 10 de la mañana se celebre la quinta Feria Malagueña de la Biodiversidad Agrícola en una jornada en la que se cede el protagonismo a la agricultura local. En esta edición se basa lo que es el intercambio de semillas, vienen bastantes estampas, hay la Asociación Rama que viene de Cáceres, también viene La Verde que es de Villa Martín, de Cádiz, también viene la Real Andalusa de Sevilla y de la provincia de Málaga pues vienen bastantes estampas. Y además de lo que es el intercambio de semillas está lo que es el concurso de ortofrutícola de todos los años que ya conocemos, también vamos a hacer lo que es una exposición simplemente en los concursos una exposición de variedades que se cultiva en las zonas y además también coincide con lo que es la promoción que se está haciendo de una variedad autóctona que es el tomate de huevo toro. Previamente al concurso ortofrutícola se celebrará un año más el intercambio de semillas en el parque, una cita en la que acuden agricultores y productores y que estará acompañado de talleres y de información para que todos los participantes amplíen sus conocimientos. Es una cita muy interesante para agricultores y yo creo que también para consumidores porque cuando hablamos de variedades locales, la variedad local se ha seleccionado a lo largo de cientos de años porque había unos consumidores que la demandaban y un productor que podía producirla. Entonces, tanto el productor le era factible producirla y el consumidor estaba interesado en consumirla, o sea, por el sabor, por cualquier cualidad que tenga ese fruto. De aquí invito a todo el mundo, tanto a nivel particular como el que tenga semillas, que realmente porque lo que nosotros pretendemos es que haya un intercambio, un intercambio que se traiga su semilla e intercambio con todos los estantes que hay ahí, pues están abiertos a ese intercambio. Vamos a los invitados para hablarnos de la misma.